¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos con mis amigos de la banda... ¡Pelavacas! Y el gritito del otro... ¡Tendidos pelavacas! No le cortamos, le repetimos, ¿no? Sale como en las películas. ¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos con mis amigos de la banda... ¡Pelavacas! ¡Tendidos pelavacas! Ahí está, sin cortarle ni nada, sin edición, sin edición. Bueno, cuéntanos más de la banda, cuántos años tienen, de dónde vienen, y lo más importante, ¿qué significa pelavacas? Bueno, aproximadamente tendremos ya más, 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 más de 20 años. Paramos un tiempo y apenas tenemos 3 años que regresamos con todas las fuerzas, con todas las ganas, con todo el alma en el escenario. Siempre nos convertimos en otras personas, yo creo. Oye, sí, ¿qué toman la bebida esa de chocolate? Andan bien fuertes, ya les cuento. Estamos grabando el día lunes. Estos muchachos tocaron viernes, sábado, domingo, y todavía viajaron desde Cuanajo hasta aquí, hasta Cámbaro, para regalarnos unos musicales que en un ratito vamos a ver. Pero andan con mucho ánimo, ¿de qué se trata o qué? No, no, no nos metemos nada. ¿Seguros? Nada, nada, que nos hagan el antidoping, güey, dijo aquel. Sí, no, nada, nada de eso, pura agüita, puro trabajo, pura fruta, se nos nota, pozole mío. Entonces, pues tratar de descansar, más que nada en el tiempo que nos corresponde descansar, descansar al máximo, al tiempo de estar trabajando, al máximo también. Acá ha desperado el médico que él quería contar la historia de por qué pelabacas. Bueno, hay mucha gente que nos ha preguntado todo el tiempo que por qué pelabacas. Nosotros también nos quedamos pensando, ¿por qué pelabacas? Ah, no es cierto, no vale. Y nos hacemos la misma pregunta. No, pues ya hace tiempo un compañero que le nace la idea de que quiere hacer una banda, le forma el grupo, entonces busca el nombre y pone el nombre que es pelabacas, pero él lo hace con la idea de hacerle como un honor a Charino Sánchez, a esta persona se le llamaba, pues se le nombraba así también como el pelabacas. Entonces, por ese motivo fue que él opta por ponerle a la banda pelabacas. Es un compañero que anda también por aquí con nosotros. Eso, ¿anda igual con el mismo ánimo o se va a dormir? Este señor sí anda medio cansadón, pero igual, saludos, Gustavo, estamos allá. Sí, sí, ya anda medio cansadón, pero sí está con nosotros también. Oye, yo los veo que, como dice él, comen bastante, pero con sus limitaciones, porque por ahí dicen que si no se los va a llevar el de las carnitas, este... ¿Cómo se llama? Vamos, es un comercial, pues, de Carmelo, unas carnitas muy famosas de allá, de Quiroga. Un saludo, saludo hasta Quiroga. Entonces, muchas veces, cuando ven un gordito en la calle... Se lo va a llevar Carmelo. Y dicen, ay, está haciendo sol y ya está haciendo... Y ya huele a carnitas, o le dicen, aguas con Carmelo, no te vaya a encontrar porque te lleva. Eso. A ver, mira, ¿de aquel lado nos quiere contar? Si ya están sus temas en las plataformas digitales, temas propios. Cuéntanos un poquito más de eso. Claro que sí, bueno, este... Por ahí ya próximamente vamos a estrenar material. Vamos a estrenar material discográfico y ya está. Ya está a punto de... Desde próximamente, ¿sale? Tres, dos, uno... Claro que sí, próximamente ya está por ahí, este... Por salir nuestro cuarto material discográfico. Vamos a estrenar por ahí unos temas inéditos, muy bonitos, temas románticos, como Siempre te amaré y me imaginaba todo, todo menos que son los temas principales del disco y ya próximamente estarán por ahí en las plataformas digitales. Ojalá que les guste. ¿Las van a tocar ahorita? Pues sí, vamos a darles ahorita con esos temas y esperemos si sean de su completo agrado. En lo personal, en lo que corresponde a la banda, nos gusta mucho este disco. Todos los materiales, ya tenemos cuatro materiales, pero especialmente a mí como que me llenó más este disco con la música que grabamos. Grabamos de diferentes géneros de música, cumbia, un zonecito muy bonito y estas baladas, entonces, pues, para mí está de lujo. Ahí está. La verdad, les voy a contar un secreto. A mí me gustó mucho la banda, me gustó su actitud desde que llegan y bueno, vamos a acomodar. Estuvimos un rato en el sol, hace un ratito, nada más planeando dónde se va a tocar. Todavía les falta tocar, pero aún así los veo con un ánimo increíble. Bueno, vamos a continuar con más de Rancho Grupero, pero antes regálame las redes sociales de la banda. Ok, el que puede regalar las redes sociales es mi compañero ahí. A ver, con tu celular, ¿nos las puedes regalar? Ah, no. Este, sí, vamos a regalar el celular con sus redes, ¿no? No, cuéntanos, ¿cómo los encuentran? Claro que sí, por ahí en Facebook nos pueden buscar como Banda Pelavacas, la gavilla musical más buscada de México. Ahí estamos, entren a la página y ahí estamos. Cualquier cosa, cualquier información, ahí estamos. Y dele para arriba, para arriba. Dele manito para arriba. Ahorita, un dato cultural, dice por ahí, la gavilla, cultura, la gavilla más buscada. De aquel lado, los chilangos, no sabemos qué es una gavilla. A ver, cuéntanos qué es una gavilla. Pues una gavilla es un grupo, bueno, lo conocemos como son grupitos que roban, hacen las... Malosos. Todo eso, lo que está hoy, creo que nos está impactando mucho ese tema, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos este, también tenemos el eslogan, pues, de la gavilla musical. Son los chicos malvados de la música, ¿no? Bueno. Precisamente por eso andamos así, para ver si impactamos más. Pero no, nada que ver, la gavilla musical es, pues, es un eslogan de nosotros utilizamos. Sí, como los forajidos, una cosa así, malvador, malvador. Ahí está el toque, el toque misterioso y malvado, ahí está, en la gavilla más buscada de México. Bueno, vamos a despedirnos con el gritito de guerra, pero completito y bien fuerte. ¿Qué les parece para que continuemos con más de Rancho Grupero desde Acámbaro? Bueno, y estuvimos con mis amigos de la banda... ¡Pelavacas! ¡Tendidos pelavacas! ¡Puro Michoacán! No le cambies, continuamos. ¡Rancho Grupero!